¡Felicidades! ¡Felicidades! Félix duro, el policía Es la hered free De la barra de matadores ¡Felicidades! 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 que tiene que ir en su deseo, pero sigue que la letra hasta la noche yo. De chiquito ya mi viejo me decía, que Chacarita, Pechupapita, y que Chicago, de policía, de caer a la iglesia, de la baña del matador. De la vuelta vamos a dar, solo de la cabeza, de la victoria vamos a prestar. Lo mejor que tiene es que ir en su deseo, pero sigue que la letra hasta la noche yo. De chiquito ya mi viejo me decía, que Chacarita, Pechupapita, y que Chicago, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia. ¡Aquí, a la iglesia, 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 a la ig ¡Vamos los matadores, esta tarde tenemos que ganar! ¡Vamos los matadores, esta tarde tenemos que ganar!